Hablamos a mi compañero, el mosco de la Merced, puro Tuluquita, la bella, presente con la clave y nada más, le mandamos un saludo a mi canal, el famoso Rumba Nueva, ¡qué milagro, pinche Rumba Nueva! Vamos, aprovechamos, que en punto de las 12 viene la participación esencial, con mucho cariño, de mi gran amigo Piña Miranda, como siempre, el rey del torre 5 y 10, le mandamos un saludo esencial, con mucho cariño, con toda la banda, ¡vámonos a bailar! Esta canción la reestrenamos allá, en el aniversario de Rolimix, sí señor, en el parque Cuitláhuac, allá donde se llevan y no se aguantan, ¡vámonos a bailar! ¡Sale bonito! Habla con él, Renato. ¡Vamos a gozar, se llama Guajirita B! Guajir a B, va a gozar, Guajirita B. Esta se la vamos a dedicar a mi compadre, el famosísimo Burra, y el Lambriz, provincia de Banda Grifa, de Corazia. ¡Para ver a toda la vida, ya se dice, me la clave! ¡Vámonos a bailar! Y si estás en la sintonía de la gozadera. ¡Ay, Guajira, Guajira, Guajira B! ¡A la vez! Guajira B, va a gozar, Guajirita B. ¡Para Monse! Guajira B, que nos acompañe mi amiga, se le diera un saludo. ¡Guajirita B! ¡Esa vez! ¡Qué linda está, mami linda, eres la luz de mi alma! ¡Qué linda está, mami linda, eres la luz de mi alma! ¡Para mis chapies! ¡Ay, Chapi, se me olvida tu nombre! ¡Vaya, el caballero, Malmesto, Jackson y el rato! ¡Sabana! ¡Guajira B, va a gozar, Guajirita B! ¡Vámonos! ¡La clave! ¡Guajira B, va a gozar, Guajirita B! ¡Ay, yo no enseguida danza hasta no ser! ¡No se embriagan los olores! ¡Llegó la bala de los ríos, donde se en la Ucalpa! ¡Despide! ¡Hagan los olores que el verde campo despide! ¡Y siente que te recuerde el aroma! ¡Esa noche la goza de la nación! ¡Guajira B, va a gozar! ¡Guajirita B! ¡Guajira B! ¡Para mi Chico López! ¡Guajirita B! ¡Michico López! ¡Cuando es otra de las lomas, al mundo sufre y o lanza! ¡Ahora se lo vayan mis compañeros, hermanos! ¡Y la bala de los ríos, donde nos canta! ¡Y la bala presenta, la bala presenta! ¡Nos brinda luz y esperanza al nuevo día que asoma! ¡Guajira B, va a gozar, Guajirita B! ¡Ana B! ¡Guajira B, va a gozar, Guajirita B! Y mi amada la verdad, en esta bendita tierra Y mi amada la verdad, en esta bendita tierra Todo es bello y en la sierra se respira libertad ¡Guajira B, va a gozar, Guajirita B! ¡Guajira B, va a gozar, Guajirita B! ¡Guajira B, va a gozar, Guajirita B! Eso habla de B, mi amor ¿Cuál es? ¡Ay, esa guitarrita! ¡Chula esa guitarrita! ¡Ándame! ¡La clave! ¡Gueros sagomaya, mi buenas, san juanera, mi talla! ¡Y millanes! ¡Uno sonido a la clave! ¡La clave! ¡Guajira B! ¡Guajira B! ¡Guajira B, va a gozar, Guajirita B! ¡Guajira B, va a gozar, Guajirita B! ¡Guajira B, va a gozar, Guajirita B! Guajira ve, va a gozar, Guajirita ve La clave Guajira ve, va a gozar, Guajirita ve La gozadera La gozadera Guajira ve, va a gozar, Guajirita ve Conoce esenciales a mi buena San Juanera Guajira ve, va a gozar, Guajirita ve Guajira ve, va a gozar, Guajirita ve Ay Guajirita ve, que bonita canción para mi compadre Hugo Plata La gente de Nueva York Vámonos con música, vámonos a seguir insultando y vamos a aprovechar el siguiente número musical que va dedicado a toda la gente bonita que nos acompaña Y nos vamos hasta Colombia para seguir insultando en nuestro turno musical por parte de la clave Vámonos a bailar la cumbia O la gaita burra Sí Esa mano en el cara para mi niño, Danny Boy Para la bala de Ciudad Lago Ahí están los líderes Vamos a gozar la gaita burra Vamos a gozar la gaita burra Eso se llama la gaita burra Tú no se acordeó, mira Tú no se acordeó Y si estás en la sintonía de la gozadera Hola clave Vamos a gozar Chuegos a gozar Arre, arre Para los que nos acompañan en este semicanal en 100 puertas ¡Al amén! Para mi Angie Evans ¡Que ha gozado! Hola clave Hola burra A la hermosa y así de Catepanos va para solidar de la idea ¡Hora! Hola recusa Ahí viene mi burra Por asiento bello, Lago, Sinagüe Bordo A su linda burra No la pudo encontrar Su burra se marchó Llegaron los famosos cabribos Para regresar Ahora mi compadre Rocky la mano de la doctora No, solito en su corral Pobrecito Pobrecito El pichito está solito en el corazón Práximo 9 de noviembre Sonido firme en la organización Zapotlán de Juárez No se oye rebus Organización AA La Bíblia está en el monte No se oye rebus ¡Hay un acordeón! ¡Ya! Para el recopadre Jorge La chica suñeco ¡Ey! El gordo Con la mano de la calle Gracias a la noche con nosotros ¡Ya! La Bíblia ¡Sabroso! Para todos es Yallita de ese Nicolás Romero Pero se acompaña Miriamita Herrera Y la mano de los tocos La Bíblia 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 Su burra se marchó, no volvió a regresar Para Artó, para Arnold Padilla Ahora 10 de diciembre esa noche Pobrecito, mi burrito está soltando Mi burrita está en el La bola de los boladores de Cuauhtitlán y Scali Mi burrita está en el monte y no se oye rebuslar ¡Ahí no! ¡Al famoso Lázaro! Ya se lo guste ahora, un saludo ¡Ahí no me dañadita León, le paramos un saludo! La clave La gozadera La gozadera La gaita burra, señoras y señores de los temas bonitos Vámonos a música, vámonos a seguir insultando y vámonos a bailar en esta programación necesaria con mucho cariño A la banda que hoy nos acompaña y vámonos a seguir insultando, bailando y cotorreando En el segmento musical de la clave Hoy Con toda la banda presente de Organización 10 de diciembre ¡Vámonos a bailar cumbia! 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 Llegaron los homos y la bala de la 20 de noviembre Donde el perro como callejeros se anuncia con nosotros Que nos acompaña mi niña Milsi Clavera de Corazón Le mandamos un saludo ¡Ale! 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 ¡Qué bonita cubia nos acompaña! ¡Para la gente para la familia Hernán en Segredo de Cera Ramos y Llan! ¡Para el galletino y la bala de Santa Bárbara y Zapalapa! ¡Hoy apoyando a Giovanni Linares! ¡Ale! ¡Para el sonido sabor antillano! ¡Para el sonido de los salgados y compara el chael! ¡El cañas! ¡El color del baño y el famoso prieta citao de la comitiva! ¡La clave! ¡Ale! 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 ¡Esta cumbia flote bonita! ¡Para el sonido cuba y los cabritos! ¡Ahí llegaron mis líderes! ¡Un saludo necesitar hoy! ¡Vamos a la cumbia! ¡Para mi cobertín! ¡Tomón ese! ¡Vamos los muchachos a bailar! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, la, la gozaderas! ¡Ahí llega la bala de Nicolás Romero! ¡La clave! ¡Ale! ¡Ale! ¡Que no se acompañe! ¡Ya se presente mi comparito! ¡El famoso Chico López! ¡Ale! ¡Ha ido mi canal el famosísimo! ¡El burra! ¡La de la mano presente! ¡Salserí! ¡Ale! ¡Chulo San Juan Ávila! ¡Ale! ¡Chulo San Juan Ávila! ¡La clave! ¡La clave! ¡La clave! ¡Mirá! ¡Y a Yanita Manjarrés! ¡La clave! ¡Vamos a la cumbia! ¡Cumbia buena regional! ¡Que no se acompañe a organización a los sonys de San Juan de Aragón! ¡La clave! ¡Legaron los sonys! ¡La clave! ¡Ale! 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 ¡Ale los chicas! ¡Aleå! ¡Alea los líderes! ¡Ale! 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 ¡Ale, pa'ola y sana de Cacatimelo! ¡Ale! ¡La gozadera! ¡La gozadera! ¡Ya! ¡Cumbia! Para mi compadre Para mi compadre Un saludo Ya se va Para mi compadre Para mi amiga Liz Peralta Un saludo necesito un cariño Rico Hey 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 Gracias.